Vamos a aprovechar estos últimos 12 minutos entonces para hablar con Gustavo Córdoba, de la consultora Subán Córdoba. Nos han hecho llegar ellos unas últimas encuestas que resultan muy interesantes porque además son mediciones del mes de julio, ¿no es cierto? O sea, muy, muy, muy nuevas, muy frescas. Gustavo Córdoba, de la consultora Subán Córdoba. Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Néstor, buen día, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿cómo son estas últimas encuestas que nos han hecho llegar? Por ejemplo, veo que el 71,1% de la gente está dispuesta a ir a votar. Es un porcentaje alto, ¿no es cierto? Sí, y es coherente y es oportuno señalar que en las elecciones nacionales tiende a votar un poco más de gente que en las elecciones provinciales. Así que la expectativa es que, tipo como una escalerita, en La Paz o tengamos un porcentaje parecido a ese. Después, primera vuelta suba, creo que puede llegar incluso al 75. Y en la segunda vuelta, con mucha expectativa, creo que vamos a llegar al 80. Siempre hemos tenido esos niveles de participación cuando hay segunda vuelta, ¿verdad? Perfecto. Lo que están ustedes midiendo aquí es la Paz o, porque es lo único que se puede medir por ahora, ¿no es cierto? Porque después, a futuro habrá que medir a la Reta o a Ulrich, por ejemplo, a Massa o a Grabois. O sea, uno de los dos no estará. O no estará Massa o no estará Grabois, o no estará a la Reta o no estará a Ulrich. Además, lo que están midiendo ustedes es la Paz o, y después están sumando el resultado de la Paz, ¿no es cierto? Correcto. Además, hay que pensar también que hay un montón de candidatos que tienen el desafío de pasar el corte. Esto es el 1,5 para decir si pueden llegar a competir a la elección general, ¿no? Nosotros estamos viendo que hay por lo menos 10 candidatos que no van a pasar el corte. Si bien son candidatos que tienen un perfil discreto o muy discreto de votos, suman un porcentaje que después se tiene que redistribuir en las candidaturas que sí pasan el corte. Entonces, es interesante. También agregarte esto, mira. La Paz o es una elección diferente a la primera vuelta y a la segunda, porque es la que más resignifica el escenario político. Porque, digo, en la Paz o la gente vota con las tripas, es un voto más visceral, es un voto más emocional. Es como que es el ámbito ideal para mandar el mensaje cuando hay bronca, cuando hay algún mensaje muy puntual para el sector político, para un determinado espacio. La primera vuelta ya se trata de algo un poco más complejo. Luego intervienen identidades partidarias, intervienen la cuestión ideológica. Y después, en la segunda vuelta, ya intervienen, te diría, factores más, no sé si irracionales, pero sí tienen más tácticos, ¿no? Por ejemplo, puede darse, si a mí me gusta poco un candidato y no quiero que gane, voto en contra de ese candidato. Ese es el voto pico de la segunda vuelta. Ahora, bueno, estoy viendo aquí que hay casi un empate, ahora vos me decís los números, casi un empate, y estoy viendo por primera vez que la reta supera a Bullrich. Contame esos números, por favor. No, bueno, hay una característica de esta encuesta que es presencial domiciliaria, ¿no? Creo que esto tiene un elemento diferencial del resto de las encuestas que se conocieron hasta ahora, que son mayoritariamente telefónicas o digitales. Ahí hay un punto que, a ver, no digo que estén equivocadas el resto de las encuestas, pero es llamativo, ¿no?, que las encuestas digitales digan que gana Bullrich y las domiciliarias digan que gana la reta. Acá, al respecto, decirte dos cosas. Primero, nosotros desde que venimos midiendo las primarias, en términos de hipótesis, siempre le tuvimos arriba a la reta de Bullrich. Nunca tuvimos un escenario en el cual Bullrich le ganase. Segundo, Bullrich está descontando la diferencia. Sí, por ejemplo, un par de meses atrás, tres meses, ocho puntos de diferencia. En la actualidad serían de tres puntos. Entonces, estamos hablando de una diferencia que se está disminuyendo, que se está acortando. Ahora, el método es muy relevante para determinar qué es una encuesta y qué no es una encuesta, ¿no? Bien, bien. Recordemos lo que pasó hace cuatro años. La Argentina, hace cuatro años, en la elección paso presidencial, tuvo un enorme problema de diagnóstico cuando todo el mundo pensó que Macri empataba, o perdía la elección por dos puntos y terminó perdiendo por 15, ¿no? Sí. Y fueron las encuestas domiciliarias, entre otras las nuestras, que detectaron que había una diferencia más que significativa con las encuestas telefónicas o digitales de aquel momento. Entonces, yo diría, pongamos por lo menos en un marco de prudencia la proyección electoral y digamos que, bueno, vamos a ver cuál es, de nuevo, cuál es el método que mejor valida la opinión electoral de la sociedad argentina, ¿no? Y, bueno, ¿y qué están dando, entonces, hecha esta aclaración, esos números? ¿Cómo están esos números? Bueno, nosotros lo tenemos primero, a ver, si fuese en términos individuales, Massa sería un costado con 25 puntos, segundo Milley, con 24, que aquí hay otro punto de crítico, de conflicto. Hay una idea de una instalación de una operación mediática de que Milley se está cayendo a pedazos, moronando, dicen, que usan la palabra. Y la verdad es que nosotros no lo vemos. Eventualmente podríamos decir que hay una caída discreta de Milley, discreta un punto, un punto y medio, que a lo mejor, más que caída, evidencia un fenómeno de interrupción de un distinto. A ver, en términos de frentes, bueno, el peronismo suma alrededor de 27 puntos, juntos por el cambio 29, casi un 30, y es muy interesante porque se mantienen, para nosotros al menos, de alguna manera, los tercios, ¿no? Milley en 24, el peronismo 27, cambiemos en 29, entonces, hay como para pensar de que esos tercios que, al menos, desde nuestra consultora, el año pasado fuimos uno de los primeros en diagnosticarlo, permanecen todavía con algo de integridad y de identidad real. Lo que sí creo que es la proyección de esto es muy intensa, porque la primaria de Juntos por el Cambio es la que va a definir, de alguna manera, el resto del escenario político que resta, ¿no? Esa es la llave, ahí está la llave. Claro, no es menor porque, de alguna manera, de ahí puede salir, desde un líder opositor, o una lideresa opositora, o un presidente, o una presidente. Entonces, ahora, el desafío que tiene Juntos por el Cambio es ver, eventualmente, el porcentaje de retención mutuo que tienen ambos candidatos, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto de Bullrich se puede ir a Milley? ¿Cuánto de la Reta? Digo, si ganara, si perdiera Bullrich, ¿cuánto de Bullrich se va a Milley? Y si perdiera la Reta, ¿cuánto de la Reta se va a Massa? Por eso, todos los que hoy están midiendo escenarios de primera vuelta y de balotas, es tiempo perdido, es espacio perdido, porque se va a resignificar, porque, a ver, digamos, no es lo mismo que el día de la elección salga primero Massa o que salga Milley primero. Hoy, por ejemplo, si tenemos que ver el voto más extremo, Milley duplica a Patricia Bullrich en términos de votos, ¿no? Este es un dato. Digo, entonces, pareciera que es real, ¿no? De acuerdo a la intensidad con la cual algunas encuestas están planteando, pero el sesgo que tienen algunas encuestas también genera un clima de opinión artificial. Nosotros, yo le denomino opinión pública tóxica, porque nos hace creer en una cosa, ¿no? Y después nos vamos a sorprender y vamos a decir otra vez las encuestas fallaron. ¿Por qué fallan las encuestas? ¿No es cierto? Claro. Bueno, Gustavo, se nos acabó el programa. Está interesantísimo. Gustavo Córdoba, muchísimas gracias. Abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, buen fin de semana.